Música Música Crece en los sueños todo lo que es bello, hay ilusión Piensan por la noche que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Y te ilusionas por la noche Para que despiertes más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertes ya serás mujer Música Música Crece en los sueños todo lo que es bello, hay ilusión Piensa por la noche que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Y te ilusionas por la noche Para que despiertes más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despiertes ya serás mujer Música 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 Música